Hola a todos, en este vídeo estamos resolviendo los ejercicios del examen de la EBAU de matemáticas aplicadas a ciencias sociales en la convocatoria de junio de 2023 en la comunidad de Cantabria, en este caso los correspondientes al bloque 2, que como sabéis es el de funciones. Esto es, en este examen, los ejercicios 3 y 4. Empezamos con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 tiene dos apartados, cada uno de ellos vale 1,25 puntos. En este caso nos dan una función racional y nos piden que saquemos sus asíntotas, verticales, horizontales u oblicuas. Bueno, comenzamos. Como debéis saber, para sacar las asíntotas de una función, el primer paso que debemos hacer es obtener su dominio. En una función racional no están en el dominio aquellos puntos que anulan el denominador. Por tanto, igualando el denominador a 0, sacamos que x igual a 1 va a ser aquel punto que no está en el dominio. Por tanto, el dominio de la función son todos los reales, excepto el 1. De modo que, ¿dónde va a poder esta función tener asíntotas verticales? Asíntota vertical, pues en x igual a 1. De modo que ponemos asíntota vertical, súper importante, siempre hay que poner la ecuación de la asíntota, x igual a 1. Y si os acordáis, para hacer asíntota vertical, lo que tenemos que hacer son los límites laterales en aquellos puntos que nos tengan el dominio. En este caso, límite a la izquierda y a la derecha del punto 1. Si escribimos la función 2x cuadrado menos 1 entre x menos 1, 2x cuadrado menos 1 entre x menos 1, veremos que la indeterminación que aparece va a ser k entre 0. En el numerador tenemos 2 por 1 al cuadrado, 2 menos 1, 1 en ambos casos. Y en el denominador vamos a ver si nos queda 0 por la derecha o 0 por la izquierda. 1 izquierda, un número más pequeño que 1. Si le restamos 1, va a quedar algo más pequeño que 0, 0 menos. Esto va a dar menos infinito. Si ahora hacemos lo mismo en 1 por la derecha, 1 por la derecha, un número más grande que 1. Si le restamos 1, va a quedar 0 por la derecha, un poco más grande que 0, más infinito. Por tanto, ya sabemos cómo nos queda la asíntota vertical. La asíntota vertical nos va a quedar en el x igual a 1, por la izquierda para menos infinito, y por la derecha para más infinito. Continuamos ahora con la asíntota horizontal. ¿Cómo sabéis? Para ver si una función tiene asíntota horizontal, lo que tenéis que hacer es los límites en infinito y en menos infinito de la función. 2x cuadrado menos 1 entre x menos 1, 2x cuadrado menos 1 entre x menos 1. En este caso, la indeterminación que aparece es infinito entre infinito. Por lo tanto, podemos quedarnos con los términos de mayor grado, tanto en numerador como en denominador. El término de mayor grado en el numerador es 2x cuadrado, y en el denominador es x. Si os dais cuenta, mayor grado en numerador que en denominador, va a quedarnos infinito, positivo o negativo. En más infinito, los dos son positivos, nos va a quedar infinito positivo, también podéis verlo simplificando 2x y metiendo un infinito, queda más infinito. Y en el denominador, si sustituimos un menos infinito, nos va a quedar arriba más y abajo menos, por tanto menos, o simplificando 2 por menos infinito, menos infinito. ¿Cuál es la conclusión? Que no va a haber asíntota horizontal, porque para que no hubiese, aquí nos tendría que haber dado una constante, un número, por tanto, no hay asíntota horizontal. En caso de que no haya asíntota horizontal en una función racional, puede ocurrir que tengamos asíntota oblicua. Para estudiar la asíntota oblicua, ya sabéis que asíntota oblicua, quiere decir que la función se aproxima en el infinito, a una recta oblicua, de ecuación y igual a mx más n. Lo que tenemos que hacer es obtener la m, la pendiente, y la m, la ordenada en el origen, que tienen unas determinadas fórmulas. La fórmula para obtener la m es el límite, cuando aquí es tiende infinito, de la función dividida entre x. Para hacer esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues escribimos la función, 2x cuadrado menos 1 entre x menos 1, dividido de x. Bueno, ya sabéis, ahí tenemos cuatro pisos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es hacer esa división, ¿vale? Entonces, en el numerador, nos va a quedar 2x cuadrado menos 1 por 1, 2x cuadrado menos 1. Y en el denominador, nos va a quedar x menos 1 por x, x cuadrado menos x. Si sustituimos infinito, podemos observar que vuelve a aparecernos la indeterminación infinito entre infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que nos quedamos de nuevo con el término de mayor grado, 2x cuadrado entre x cuadrado, y como sabéis, eso nos da, simplificamos, nos da 2. De modo que ya tenemos la pendiente, que es 2. Ahora debemos sacar la n, la ordenada en el origen. Para obtener la ordenada en el origen, escribimos su fórmula, límite cuando la x tiende a infinito, de f de x, la función menos mx, límite cuando la x tiende a infinito, y escribimos la función 2x cuadrado menos 1 entre x menos 1, y restamos la n, que ha dado 2, por x. Aquí lo que tenemos que hacer antes de nada es hacer el mínimo común múltiplo de esa fracción algebraica, que como podéis observar, x menos 1 y 1, el mínimo común múltiplo, va a ser x menos 1. Ahora divido x menos 1 entre x menos 1, 1 por 2x menos, 2x cuadrado menos 1, pues 2x cuadrado menos 1, x menos 1 entre 1, x menos 1, por menos 2x, multiplico, menos 2x por x, menos 2x cuadrado, menos 2x por menos 1, más 2x. De modo que elimino los términos de grado 2, porque tengo más 2 y menos 2, y agrupo, y me va a quedar 2x menos 1, entre x menos 1. De nuevo, aparece la indeterminación infinito entre infinito, de modo que voy a quedarme con los términos de mayor grado. El término de mayor grado en el numerador es 2x, en el denominador es x, son del mismo grado, por tanto simplifico, y me va a quedar 2, de modo que la n ha sido 2, si la asíntota oblicua es mx más n, la m me salió 2, y la n también, pues va a ser 2x más 2. En este caso, no me piden representarla, pero podemos representarla nosotros, ¿vale? Para que sepáis cómo se hace, porque en otros exámenes puede que se os lo pidan. Si damos valores en esta recta, cuando la x vale 2, cuando la x vale 0, perdón, la y vale 2, y cuando la x vale menos 1, la y vale 0. ¿Vale? Aquí teníamos la vertical en x igual a 1, aquí tenemos la oblicua en y igual a 2x más 2. Y, pues entonces, la función se acercará aquí, a la asíntota oblicua, ¿vale? Y nos va a quedar, pues, una función que va a pasar por el 0, 1, bueno, pues por aquí, ¿vale? Nos queda así una función, no hace falta hacer el dibujo perfecto, ¿vale? Ni siquiera nos lo pedían, pero bueno. Y en el otro, pues tendremos que por aquí, pues hará algo de este estilo, ¿vale? Bueno, pues así tenemos, por un punto 25, las asíntotas de esa función racional. Veamos ahora lo que nos dicen, lo que nos piden, en el apartado 3b. Bueno, si 0,5 menor o igual que x menor que 1, si 1 menor o igual que x menor o igual que 2, y si 2 menor que x menor o igual que 2,5. Bueno, un comentario. En este examen, tradicionalmente en los exámenes de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales en la comunidad de Cantabria, en los últimos 10 años, pues no sabían aparecer funciones logarítmicas y exponenciales. Esta función es muy sencillita, pero sí que es cierto que cuando los alumnos se igualan en el examen, les descoloca un poco porque se han hecho los exámenes de los últimos años, nunca aparece. Pero bueno, son funciones muy elementales, ¿vale? Tampoco tienen nada de difícil. Nos pide que estudiemos los parámetros, que calculemos los parámetros AB, para que la función sea continua en el intervalo 0,5, 2,5. ¿Vale? Bueno, lo primero que tenemos es, esta función e a la x más 1 es continua por ser función exponencial. Una función exponencial más una constante es continua. O sea que entre 2 y 2,5 la función es continua. No lo voy a escribir, pero podríais escribirlo vosotros en un examen, ¿vale? A x cuadrado más b es una función cuadrática polinómica. Las funciones polinómicas son continuas por definición. Entonces, entre 1 y 2, la función también es continua. La primera función es un cociente entre un logaritmo, el logaritmo es continuo de 0 por la derecha a infinito, pero aquí no afecta al 0 derecha porque empezamos en 0,5, y dividido de x menos 1 que ese denominador se anula en 1, no sería continuo en el 1, pero el 1 no está en la definición del primer trozo sino del segundo trozo. Por tanto, cada trozo es continuo independientemente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Evaluar la continuidad en el punto en el que cambia de un trozo a otro, que es en el 1 y en el 2. En el 0,5 y en el 2,5 no hay que evaluar nada, es donde comienza la función a trozos y donde finaliza. Donde pudiese haber discontinuidades es donde cambia de un trozo a otro. De modo que yo tengo el 0,5 a la izquierda no hay función y de 0,5 a 1 la función es esta. Entre 1 y 2 la función es esta. Y de 2 a 2,5 a la derecha del 2,5 no hay nada, la función es esta otra. ¿Qué valores hay que estudiar? El 1 por la izquierda y por la derecha y el 2 por la izquierda y por la derecha. Comenzaremos con el 1. Como sabéis, en los ejercicios de continuidad siempre hay que calcular en los puntos estas tres cosas, límites laterales, izquierda y derecha y funcionan en el punto. Si cojo la primera función 1 izquierda, ¿dónde tenemos el 1 por la izquierda? Pues aquí y el 1 por la derecha aquí. Entonces cogeré el 1 izquierda en primer trozo, logaín moneperiano de x entre x menos 1. ¿Y qué nos queda? Uy, esto tampoco solía salir en los exámenes de la EBAO de matemáticas aplicadas ciencias sociales en la comunidad de Cantabria, logaín moneperiano de 1 que es 0 entre 0, 0 entre 0. Ahora os cuento cómo hacemos esto. Vamos a hacer las otras dos que son más sencillas. En este caso, en 1 por la derecha estamos en ax cuadrado más b, pues por tanto a por 1 al cuadrado a más b, a más b, y en el 1 exactamente, pues estamos en el otro, abajo a más b. ¿Cómo hacemos el límite en 1 por la izquierda? Indeterminación 0 entre 0. Bueno, esto se suele dar siempre en matemáticas de ciencias, en matemáticas de sociales históricamente no se solía dar en la comunidad de Cantabria, pero os cuento que hay una cosa que se llama la regla del hospital. La regla del hospital puede utilizarse en indeterminaciones 0 entre 0 e infinito entre infinito y cuando nos aparecen esas indeterminaciones lo que podemos hacer es derivar el numerador y derivar el denominador y hacer el límite que me queda. ¿Vale? Entonces, cuando tiende a 1 por la izquierda en el numerador derivo logaritmo en el periodo de x es 1 entre x en el denominador derivo x menos 1 que es 1 y ahora meto un 1 por la izquierda y da 1. Bueno, hubo ciertas quejas cuando entró por primera vez esto de la regla del hospital en sociales porque históricamente no se daba y hasta donde yo sé no estaba en los contenidos mínimos que aparecen en la lista de contenidos y lo que se respondió fue que este límite también se puede hacer por tanteo introduciendo en la calculadora si metes 1 por la izquierda por ejemplo 0,999 y calculas en tu calculadora logaritmo neperiano de 0,999 entre 0,999 menos 1 pues te va a dar aproximadamente 1 y según tengo entendido por la reunión de criterios de corrección ese tanteo con calculadora lo daban como válido al no estar en los contenidos obligatorios la regla del hospital en matemáticas aplicadas las ciencias sociales hablo del año 2023 ¿entendido? Vale, bueno al margen de estos comentarios ¿qué hemos llegado? hemos llegado a que a más b tiene que valer lo mismo que 1 para que la función sea continua voy a escribir aquí la ecuación a más b debe valer 1 ahora vamos a pasar a estudiar la continuidad en el punto 2 para estudiar la continuidad en el punto 2 tenemos que hacer exactamente lo mismo calcular el límite en 2 por la izquierda el límite en 2 por la derecha y la función en 2 si estamos en 2 por la izquierda fijaros si aquí yo tengo el 2 como todos podéis comprender esto es 2 por la izquierda y esto es 2 por la derecha entonces en 2 por la izquierda estoy en la función ax cuadrado más b si ahí introducimos un 2 2 al cuadrado 4 por a 4a más b si hacemos ahora 2 por la derecha tendremos e a la x más 1 eso queda e a la 2 más 1 y podemos dejarlo en función del número e que es un número irracional como sabéis o meterlo a la calculadora y sacar el decimal yo lo voy a dejar en función del número e la función en 2 será aquella será igual a aquel límite lateral donde tengamos el igual el igual lo tenemos en 2 por la izquierda o sea que copiamos este resultado 4a más b para que la función sea continua estos tres valores tienen que dar lo mismo de forma que llegamos a que 4a más b es e cuadrado más 1 bueno otro motivo por el cual alguien que ve esto en un examen no habiéndolo visto en los últimos exámenes igual se puede poner un poco nervioso pero es muy fácil porque fijaros e cuadrado más 1 es un número una constante entonces podemos sacar la a y la b como os sentáis más cómodos o en función del número e o sacamos aquí el decimal y hacemos un sistema ¿vale? mirad a mí se me ocurre por ejemplo aplicar el método de reducción si multiplicamos por menos 1 la primera ecuación me queda menos a menos b menos 1 y la segunda la dejamos igual 4a más b e cuadrado más 1 y ahora sumamos las b se van menos 1 más 4 es 3a y aquí los menos 1 se van y me queda e cuadrado bueno pues ¿cuánto va a valer la a? pues e cuadrado entre 3 vale podemos hacerlo así y está bien o podemos sacar el decimal y sustituir y y hacer el método de resolución con un decimal ¿vale? esta es la a ¿cómo sacamos después la b? bueno pues como queráis por ejemplo si le pongo que la a más b es 1 pues la b es 1 menos a bueno pues si la b es 1 menos a va a ser 1 menos e cuadrado tercios ¿qué puedo hacer? lo dejo así o hago el mínimo común múltiplo que me queda 3 entre 1 y por 1 3 menos e cuadrado bueno pues así sacaríamos la b y tendríamos resuelto el ejercicio que es un poquito diferente a los que han entrado en años anteriores pero tampoco es tan difícil ¿vale? aunque bueno yo entiendo que en un examen si no estás acostumbrado a ver logaritmos y exponenciales habiendo estudiado con exámenes de años anteriores pues te despistes un poquito pero tampoco es tan difícil veamos ahora lo que nos decía el ejercicio 4 del examen tiene dos apartados también cada uno de 1,25 puntos el primero dice un hospital ha determinado el número de pacientes que hay en urgencias a lo largo de un turno de 36 horas y viene dado por una función P en función de T pacientes en función del tiempo donde T que es el tiempo pertenece al intervalo 0,36 porque son turnos de 36 horas sabemos que la derivada de la función pacientes en función del tiempo es T cuadrado menos 40T más 231 ¿vale? esa es la derivada y también sabemos que al finalizar el turno quedan en urgencias 448 pacientes ¿qué quiere decir que al finalizar el turno quedan en urgencias 448 pacientes? pues que la función pacientes en 36 horas que es cuando finaliza el turno nos da 448 bueno lo que nos piden es en qué momento hay menos pacientes en urgencias y cuántos pacientes hay en este momento bueno fijaros si a mí me dan la derivada de la función pacientes en función del tiempo la función pacientes en función del tiempo será la integral de esa derivada entonces vamos a empezar sacando eso ¿vale? no podemos empezar con esto o con el máximo pero yo voy a empezar sacando esto entonces lo que hago es integro la integral de T cuadrado es T cubo partido de 3 la integral de menos 40 T saco la extra igual a constante y me quedará T al cuadrado medios luego voy a simplificar ¿vale? la integral de 231 es 231 T y más casi no me cabe una constante cada integración los pacientes en función del tiempo sean T al cubo tercios menos 20 T cuadrado más 231 T más una constante de integración esa constante de integración la desconozco pero la puedo obtener con el dato de que la P en 36 da 448 si yo hago eso P en 36 será 36 al cubo entre 3 menos 20 por 36 al cuadrado más 231 por 36 más K y eso tiene que dar 448 como veis la única incógnita es la K metéis todo esto en la calculadora y lo pasáis restando y os digo lo que va a quedar nos quedará una K de 2500 ¿vale? esto que quiere decir vamos a dejar esto aquí arriba ¿vale? la función pacientes en función del tiempo nos queda T al cubo tercios menos 20T al cuadrado más 231T y más 2500 ¿vale? esa la dejamos ahí porque la vamos a utilizar después para sacar cuál es el valor del número de pacientes máximo en el tiempo durante el turno una vez que hemos sacado la función número de pacientes vamos a buscar su máximo para buscar el máximo ya sabéis que hay que derivar y igualar a 0 la derivada ya me la da manera esta T al cuadrado menos 40T más 231 igual a 0 bueno resolvemos la fórmula de segundo grado que no lo voy a hacer porque todo el mundo sabe hacer esto ¿vale? y nos quedará que los valores las raíces de esa expresión de segundo grado son 7 y 33 horas ¿vale? entonces vamos a representar eso mirad si yo pongo el turno el turno empieza en 0 termina en 36 horas no hay nada ni antes de 0 ni después de 36 y tenemos por aquí 7 y 33 ¿vale? entonces van a dar esos puntos nos van a indicar cuál es el valor de los extremos ¿vale? entonces ¿cómo vamos a saber dónde está el máximo número de pacientes? bueno pues para saber dónde está el máximo número de pacientes hay dos formas de hacerlo o calculamos la segunda derivada y sustituimos en 7 y en 33 ¿vale? es una forma de hacerlo vuelvo a derivar y calculo la segunda derivada es 2t menos 40 y sustituyo en 7 o en 33 si sustituyo en 7 2 por 7 menos 40 bueno esto da negativo bueno pues si da negativo es que va a ser un máximo ¿vale? crece y si sustituyo la segunda derivada en 33 2 por 33 66 menos 40 es positivo bueno pues aquí va a haber un mínimo de crece crece esto es una forma de hacerlo la otra sería sustituir valores en la primera derivada y ver si da positiva y por tanto crece o negativo y por tanto decrece ambas son válidas ¿vale? de forma que tenemos el máximo número de pacientes en T igual a 7 horas y el mínimo número de pacientes en T igual a 33 horas del turno ¿vale? y me piden saber cuáles son los pacientes a las 33 horas bueno pues cogemos la expresión que hemos sacado al principio integrando ¿vale? ahora es cuando la necesitamos antes no la hemos necesitado y sustituimos en la T el 33 ¿vale? si sustituyes en la T 33 horas pues aquí nos va a salir el número de pacientes ¿vale? bueno pues nos quedará que el número de pacientes que es el mínimo es 322 pacientes y este se produce exactamente a las 33 horas de comenzar el turno y con esto hemos resuelto el apartado A del examen que valía 1,25 puntos veamos ahora lo que nos dice el apartado D en una panadería el coste de producción de una hogaza es 2 euros coste por unidad y el precio de venta de X hogazas ojo esto es de X unidades ¿vale? el precio de venta de X unidades es X por 122 menos X la panadería tiene unos gastos fijos mensuales de 500 euros al mes nos dicen suponiendo que todas las hogazas que se producen se venden vamos a suponer que se producen X unidades sacar qué número de hogazas hay que producir para maximizar las ganancias ¿vale? las ganancias como sabéis los beneficios se tienen con la expresión de ingresos menos costes ¿cuáles son los ingresos? bueno pues los ingresos van a ser el número de hogazas que vendamos por el precio de venta por unidad ¿te entendido? como este ya es el precio de X unidades no tengo que multiplicar por el número de unidades porque ya está implícito aquí ¿vale? entonces esto es X por 122 menos X esos son los ingresos ¿vale? los ingresos de X hogazas y ahora ¿cuáles son los costes? pues los costes son los costes fijos de 500 euros al mes más 2 euros que me costa cada hogaza más 2 por el número de hogazas estos son los costes ¿qué vamos a hacer ahora? agrupar términos para después sacar el máximo de esa función de beneficios si operamos aquí nos queda 122X menos X cuadrado menos 500 menos 2X organizando términos tenemos menos X cuadrado más 120X menos 500 esa es la función de beneficios en función de X es el número de hogazas entonces si derivamos la función de beneficios nos queda menos 2X más 120 si ahora igualamos a 0 nos va a quedar menos 2X igual a menos 120 la X es 120 entre 2 queda 60 y vamos a ver si esas 60 hogazas me producen un máximo calculando la segunda derivada que da menos 2 que es menor que 0 verificamos que esto es un máximo como nos estaban pidiendo y el ejercicio me pedía ¿cuántas hogazas debemos producir? 60 hogazas se deben producir ¿y cuál es el beneficio obtenido? ¿cómo sacamos cuál es el beneficio obtenido? sustituyendo la función de beneficios en 60 sustituyendo 60 hogazas en la función del beneficio menos 60 al cuadrado más 120 por 60 menos 500 nos da que el beneficio es de 3100 euros y con esto hemos resuelto todos los ejercicios correspondientes al bloque 2 de funciones del examen de la EBAU de junio 2023 nos vemos en el próximo ejercicio que resolveremos los ejercicios correspondientes al bloque 3